Música Hola, Tamal. ¿Tú también estás listo para grabar? ¿Tú vas a echar la fieca mientras grabamos? Bueno. ¿Pero si puedes girar el celular, la parte de arriba? No. ¿Ya estás listo? Porque casi entrasamos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Poli Facilita. El día de hoy les vamos a contar un poquito cuáles han sido nuestros planes a futuro y cuáles han sido las cosas que hemos estado haciendo. Estuvimos en Puebla 10 semanas. Hoy es el último día que vamos a estar aquí y queremos comentarles un poquito de qué fue todo lo que estuvimos haciendo. Claro. Pues durante estas semanas, Poli en específico, ha estado haciendo casi cada dos, cada tres días lo que son pláticas, conferencias. También entre los dos hemos dado una... ¿cómo se llama? Talleres de formación para activistas por la liberación animal de parte de Brigada Animal México. Hubo semanas en las que incluso las actividades eran a diario y luego otras en las que al menos eran dos veces por semana. Estuve también dando clases de yoga y estuvimos participando con otros colectivos de activistas antiespecistas como fue Anonymous for the Voiceless en Puebla, Puebla... Viva y sin corridas. Esa no era la que iba a decir, pero muy bien. Iba a decir Puebla Animal Safe. Y otras organizaciones que no son antiespecistas, pero que también se juntan a los diferentes propósitos que nosotros tenemos, como por ejemplo el cuidado medioambiental, donde estuvimos con Strike for the Future, Climate Strike for the Future y con Puebla y sin corridas. Con estas últimas dos estuvimos participando en las marchas que hubo aquí en Puebla, tanto para la abolición de las corridas de toros como también en contra del cambio climático, que fue una marcha a la que nos sumamos más de 150 ciudades en todo el planeta. Fue una cosa impresionante lo que logramos. Estamos muy contentos por esto. Y en estas dos marchas tuve la fortuna de ser vocera. Y pues esto es algo que me emociona muchísimo poder compartir y poder ser también útil para otras causas a las cuales nos llamen y podamos colaborar juntos. Oigan, disculpen si escuchan el sonidito del pipi, pero es que están arreglando la calle y este es el único momento que tenemos ya para grabar. Entonces, pues bueno, háganse de oídos sordos y seguimos en el chisme. Además es del asfalto todo barato, así que terminará rápido. Terminará rápido, Río. Bueno, Poli también estuvo en los noticieros de BSN Noticias y BSN Tu Canal, en los cuales estuvo hablando de lo que es la venta de animales, también estuvo hablando del problema... Poli también estuvo en el noticiero de BSN Noticias, en el cual estaba hablando de la venta de animales, también estaba hablando de la... Sobre especismo, sobre las corridas de toros, sobre lo que pasa con el cambio climático, etc. Estuvimos también en MBS, en la radio aquí de Puebla. Pues el chiste es que nuestras actividades y el tiempo que estuvimos aquí fue tratar de crear la mayor cantidad de difusión, divulgación sobre estos temas que son tan importantes, sobre las luchas que estamos haciendo. También estuvimos haciendo redes con muchas personas, con restaurantes veganos y vegetarianos. ¡Ay! También estuvimos haciendo redes con activistas, antiespecistas, feministas y contra el cambio climático. La verdad fue una actividad muy buena y ya... Es que se me olvidó. Oigan, estuvimos visitando un chorro de restaurantes veganos y vegetarianos y queremos hacerles un poco la lista rápida de los lugares a los que fuimos y qué fue lo que nos gustó para que también ustedes los visiten. Visitamos Dharma, que es un restaurante vegetariano que tiene menú de comida corrida y también otras cosas a la carta, que honestamente a mí me gusta mucho porque siento que aparte con un menú comemos dos, que es lo que normalmente hacemos, y pues eso está muy chido para la economía. Soy adicto con unas... A mí lo que me gustó fueron sus tortas, porque con esa, con 20 pesos, 19 pesos, 18. 18, 18 pesos. 12 pesos cuesta la torta. ¿No? Cuesta 12 pesos la torta, es baratísima. Tortas de carne árabe y de carne al pastor y está súper bueno. Es que van a creer que es... No, cuesta 12 pesos. Cuesta 12 pesos y el taco cuesta 8 pesos. Cuau, es un comercial muy bueno. Sigue, sigue. Y está bastante bien, te llena y con eso puedes tener este... para todo el día, bueno, un par. Y como está cerca de la universidad, puedes comprártela en las mañanas y ya que tengas un tiempo libre, te la puedes comer. La universidad, la CEU, Guap. Por allá también está Doña Huacate, donde fuimos a comer tacos. En Tacotlán, que tienen como 8 guisos diarios. Cada vez que se termina uno, ponen otro nuevo y todos son increíblemente buenos. Tienen bastantes salsitas. Y también tienen... ¡Postres! Tienen sus postres y tienen una comida como especial cada día. Luego tienen hot dogs, luego tienen... ¿Cómo se llama? Ceviche. Chiles rellenos. Es muy variado, es muy bueno. Muy rico. La verdad, sí. En Cholula estuvimos también comiendo y visitando varias veces lo vegan, que ya saben que ese es uno de mis favoritos. No solamente por el sazón, sino porque toda mi familia de los veganos están por allá. Y también visitamos el mismo sabor, que para mí fue lo mejor que tuvo Puebla. Soy súper, súper fan de su carne árabe, de su chorizo. O sea, honestamente sí, me mega encantó. No, no tanto. Lo vegan es también muy bueno. Sí, es súper rico. Es súper rico, no voy a decir que no. Salchicha justiciera le hace muy, muy buen... Pero vayan el mismo sabor. Bueno, mismo sabor, venga, ya. También comercial. Bueno, otro que no es vegano y que ni siquiera es restaurante, pero que yo fui súper fan y les quiero comentar, es La Baguette, que es un lugar que está cerca de La Juárez. La Baguette. La Baguette. Es una panadería, pero tienen un pan que hacen como de especialidades con papa y con verduras, que está deliciosísimo, súper, súper rico. Bueno, luego les busco la dirección y se las pongo por aquí. Sí, este, también otro pan que estuvo bueno fue por el Don Salafábrica y Talpasta. Había un pan que era como si hicieran una, como si la pizza le quitaran todos los ingredientes y solo se quedaran con lo del tomate y lo hicieran en pan chiquitito. Está muy bueno. Sí, está muy bueno también. O sea, la misma fábrica te vende el pan. También estuvimos visitando Mango Matilda, que está súper rico y recomendable en Cholula. Y otro lugar que nos mega encantó fue el Buffet Vegano, que está en San Manuel. O sea, es un buffet que con 150 pesos comes, pero de todo, de todo, de todo. Ahí también se me voló el cerebro cuando probé su chicharrón. Tienen hot dogs, tienen hamburguesas, tienen, bueno, un chorro de cosas, tamales, etc. Todo lo hacen ahí y todos los embutidos los hacen también ellos. Y normalmente... Y hasta el pan. El pan y con opciones hasta libres de trigo los embutidos. Está deliciosísimo. Increíblemente bueno, variado y es para un día que quieras estar a reventar. Que no comas en todo el día y así, puro buffet. Muy bueno. Y el otro que también nos gustó mucho, sobre todo las comidas, fue Casa Olinka, en donde, por cierto, también estuve dando ahí una plática el día del aniversario. Casa Olinka tiene como igual su menú diario y tienen sopas y guisadas, etc. Está súper, súper rico, también muy recomendable. Y tienen chocolatines y otras cosas. Es que yo soy súper fan del chocolate y ya lo puedo estar ya saben. Entonces, yo era muy feliz con el pan con chocolate. Sí, también, aunque no lo parece, tiene buen precio. Las comidas, este, con una, ¿cuánto costaba? Como 60 pesos también, igual que como en Dharma, un precio ahí aproximado. Este, comes bastante bien, puedes pedir tu hamburguesa, tu pasta o tu mole. O sea, está bastante bien y es comida como más, este... Pues la palabra, ya saben, un mole, una pasta, un poco más, este, comida, que los otros luego son hot dogs, que son tacos, que son, no sé, no sé cómo se le llaman. Y ya por último queremos darle las gracias a toda la gente con la que estuvimos conviviendo durante estas 10 semanas, que hicimos grandes amistades y que también continuamos, otras que ya teníamos desde antes. Queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo recibiendo fuera de sus casas, para estacionar, que nos permitió pasar a su baño, que nos permitió bañarnos, que ya se nos fue la que nos va a dejar bañarnos ahorita. Entonces, bueno, queremos decir los nombres de algunos de ustedes, si por ahí se nos pasan, pues bueno, nos perdonan, ¿no? Les agradecemos muchísimo a Lalo, a Isamar, a Zelfos, a Eli, a Barbie. A Fer. A Fer, a Gato, porque hay varios Fer. Sí. A Xochitl, a Alex, a Kike, a Clap. A Víctor. A Víctor. Ah, también a Víctor de BCN y a Sandra de BCN. A Estela. Yo creí que lo decías decir tú. A Estela, a Yayan, a Kitty, también TheLobigan, a Ricardo, a este... Estoy se me olvidando sus nombres, discúlpenme. A Daniela, a Daniela, a Mariloli, a Eric, a Kevin, Kevin. Sí, Kevin, no, no se nos puede olvidar. Arely. Creo que son todos los veganos. Mi familia, los amo muchísimo. Sí, es muy importante que hayamos conocido a tanta gente aquí en Puebla. Este, nos sorprendió mucho la cantidad de personas que se están moviendo por lo que es la lucha por la liberación animal. A Jess y a Ana. A Ray, a Verónica, Andrea. Mariana, Jakuza. Y a las chicas de Urzba, de todos los tamaños, mi chica chiquita y mi chica grandota. Chicas y chicos de Urzba. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que con algunos tenemos más cariñito. Es que es fan de polio. Yo soy fan de ustedes. Andrea. Al pollo. Al pollito. Al pollito. ¿Y qué más? Bueno, creo que era así, ya dijimos a todos. Bueno, como lo estábamos diciendo, hoy es el último día que vamos a estar aquí. De hecho, en unas horas más cerramos nuestras actividades en Puebla con una campaña de información pública que vamos a estar llevando a cabo en el Zócalo. Y el día de mañana, bueno, de hecho, hoy mismo ya vamos a pasar la noche, ahora sí que como en el limítrofe entre Puebla y Morelos. Y mañana tenemos ya actividades en Morelos y ya vamos a andar por ahí. Así que lo siguiente que vean, pues ya va a ser estando en Tepoztlán o estando en Cuernavaca. Que por cierto, vamos a ir por ahí unas rodadas a ver si les grabamos algo. Y de ahí nos iremos a Morelia. Así que les vamos a seguir compartiendo todo lo que estamos haciendo. Ya tenemos apretadita la agenda. Después de Morelia viene Querétaro, vamos a estar en Jalisco, vamos a irnos para el norte. Estamos bruto emocionados. Sí, no tanto por el sol, pero sí por la gente que vamos a conocer. Y bueno, Ufo ya quiere terminar el video porque le está dando el sol, entonces vamos a hablar más rapidito. Si les gustó este video, denle manita arriba. Si están interesados en apoyarnos de alguna manera, no olviden que tenemos una página en Patreon. Que voy a dejar linkeado por acá, o por acá, o por acá, nunca sé en dónde, pero bueno. Para que nos puedan apoyar a que sigamos haciendo más activismo, seguirnos moviendo. Si no, no importa nada más, dennos manita arriba. Suscríbanse para que no se pierdan ningún video, recuerden que yo los quiero muchísimo. Y sigan nuestras aventuras también desde Instagram, por ahí subimos a diario donde andamos, qué hacemos, los servientos, conferencias, etc. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bye. Chao, pescao. No, eres nefasto. Vuelve a decirlo todo más fuerte. Perdón. Eres nefasto. No estuvimos haciendo redes con restaurantes. ¿Listas muchachos? No. Hola. De ya y baña. Va, ahorita en un ratito vamos. ¿Quieres ver cómo se graba? Aquí lo sé. Bueno, este, no, este... ¿Cuántos de estos van a salir en el video? A ver, haz otro para que parezca que fueron muchos. Oigan, y bueno, ya por último, otra vez porque estamos...